En efecto, desde la coalición civicaria hemos anunciado que de darse lugar a una nueva medida de esfuerzo por tiempo indeterminado por parte de la UTA, desde la coalición civicaria presentaremos un recurso de amparo en función de poder garantizar que la ciudadanía tenga una guardia mínima de este servicio de transporte público de pasajeros. Esto puede ser posible si distintos poderes judiciales a lo largo del país en algún momento han tomado esta decisión en función, por supuesto, de acatar alguna disposición que se haya cruzado. Y en este sentido no hablamos de coartar en sí mismo el derecho gremial, el derecho a la protesta, el derecho a la huelga, sino garantizar la minoridad del impacto a aquellos sectores más vulnerables, más postergados, como decir aquel joano que tiene que venir de barrio 10 hectáreas, de 150 hectáreas o 14 hectáreas y solamente se puede transportar en el servicio público de pasajeros para ir a vender al microcentro sus bollos o los productos que pueda llegar a hallarse como vendedor ambulante. Entonces, garantizar como un derecho medio acceso a otros derechos el transporte para acceder a la salud, al trabajo, a la educación. En función, vuelvo a reiterar, de este contexto socioeconómico adverso, sin buscar coartar de forma total la medida de fuerza, sino reducir el impacto negativo en función de aquellos sectores que no pueden transportarse, ni en remis, ni en taxi compartido, ni en vehículos particulares. A propósito, el transporte alternativo de pasajeros también ha presentado o va a presentar una batería de iniciativas en la legislatura provincial o en el Consejo Deliberante para la legalización de otros servicios inherentes al transporte. Así es, en efecto, porque siempre el REN es el ciudadano de a pie. Entonces, en función de eso, vamos a presentar el día miércoles una batería de medidas, advirtiendo esta primera lauta. Sin embargo, vamos a proponer la legalización de Uber, Cabify, Didi, entre otras plataformas del servicio de transporte de pasajeros, en pos de poder garantizar alternativas para que puedan tomar los ciudadanos, buscando un marco regulatorio que no se haya en desmedro de aquellos taxis compartidos o taxis de radio llamada que eventualmente ya se encuentran en funcionamiento, pero también buscando ahondar en la condición en la cual se hallan las licencias de taxis a la fecha. Presentaremos un pedido de informe al municipio de la capital, iniciaremos con un pedido de informe, si no se nos responde un pronto despacho, y si no se nos responde el pronto despacho, un amparo por mora, pero para saber cuántas licencias de taxis compartidos hay a la fecha, cuántas licencias de taxis de radio llamada, quiénes son los titulares de las licencias y quiénes son... Así es, en función de eso hay que dilucidar qué es lo que está sucediendo, no puede existir ningún monopolio. Ayer, antes de ayer me escribí una joven de que su padre fue chofer durante 25 años y recién el año pasado obtuvo su licencia de taxis. ¿Ustedes les parece que es justo que un trabajador después de 25 años de servicio recién haya podido adquirir su licencia? Para nada. Entonces, por esto es necesario empezar a discutir un marco regulatorio, también que permita la legalización de Uber, Cabify, Didi, para que puedan tener otro empleo eventual. Por supuesto, bajo un marco regulatorio, donde tengamos que hablar de aportes jubilatorios, donde tengamos que hablar de retributos, donde tengamos que hablar de garantizarle al usuario la seguridad a la hora de viajar, pero le doy un mensaje expreso a los peones, los choferes de taxis de radio llamada y de taxis compartidos, no pueden estar pagando 25.000 pesos el turno, me parece una aberración un turno de 12 horas pagar 25.000 pesos, con cuántas ganancias se quedan, pero por sobre todo esto, hablo también de este vacío, de esta ilegalidad y de este vicio, de que aquellos que usan e explotan las licencias de taxis no le puedan garantizar condiciones mínimas a sus trabajadores, porque después los toman de redes también a ellos. Entonces, acá el REN es el usuario, el REN es el peón y el chofer de taxis, pero también, en este sentido de decir, que es necesario empezar a mejorar cualitativamente el servicio. Por eso, proponemos dos medidas más. Una de ellas es una formación voluntaria o obligatoria a los choferes de taxis, donde hablemos de perspectiva de género, donde hablemos de orientación turística, donde hablemos también, por ejemplo, el poder garantizar un idioma inglés hablado, para que puedan hallarse en condiciones de competencia, y asimismo también, por último, una propuesta que es la constitución de un consejo de transporte, que se configure de forma tripartita entre empresas, Estado municipal y organizaciones de defensa del derecho del consumidor. Porque es sustancial que estas instituciones puedan defender también a los usuarios. Berta, Berta, ¿podríamos hacerle una consulta al licenciado? De acuerdo, se está escuchando el licenciado. Gracias. ¿Cómo le va, José María? Buen día, buen día. Lo estábamos escuchando atentamente con relación al tema transporte, y nos vamos a referir al tema de colectivos. En el caso de una posible medida de UTA, el sindicato constituido con representación nacional, recordemos, que podría llevarse a cabo en los próximos días. ¿Está la alternativa de que el Ejecutivo Comunal, como no lo ha hecho nunca, despliegue el plan de contingencia por un servicio que es garante de que se cumpla? El Ejecutivo Municipal es garante de que se cumpla. En ese sentido, no se va a hacer nada al respecto, porque eso está reglamentado y está vigente. Porque cuando hay una medida de fuerza de un paro, el Ejecutivo Comunal tiene que asegurarle al usuario el transporte. Por eso es garante de las licencias, por eso las puede suspender, por eso multa a las empresas o debería hacerlo. Esa parte, digamos, que nos queda allí siempre pendiente. ¿Cómo se podría avanzar allí, digo? Porque lo más fácil es mirar al sindicato, evitar que haga lo que dice el oficialismo en líneas generales. Pero el tema de que acá el garante del servicio es el municipio y vemos que mira para otro lado. No sé, es la percepción que tenemos. ¿Usted no tiene la misma percepción? Bueno, en torno a ello, el municipio también debe ser garante, por ejemplo, de la existencia de un servicio en guardias mínimas nocturnos. Para que la ciudadanía también conforme... Sí, sí, está bien, está bien eso, pero no lo hace, digamos, va a haber alguna presentación a la comuna. Hablamos ahora de lo que es el servicio diurno y que todo el mundo necesita para ir a trabajar. En ese sentido, digamos, el municipio no está haciendo nada. ¿Cuál es el plan de contingencia? Venimos de paro de más de cinco días, siete días, diez días. Este año, el año que estaban muy bien y recibían las empresas, los subsidios nacionales, provinciales, que nos hemos quedado en plenas vacaciones, que había muchos funcionarios de vacaciones, recuerdo muy bien, siete, diez días sin colectivos. ¿Y dónde está la garantía de que el usuario, digamos, acá el garante es el ejecutivo? ¿Por qué no despliega el plan de contingencia? El mismo plan que despliega cuando hay, por ejemplo, operativos para que el ciudadano vaya a votar en campaña. Digamos, la logística las tiene en Armada, ¿eh? Sí, debe existir una responsabilidad institucional en función del cumplimiento del pliego de bases y condiciones por parte del municipio, en función de garantizar el servicio de transporte. Por ello planteamos en el caso nuestro esta alternativa de poder llegar a la justicia, pero también, por supuesto, buscando dilucidar la responsabilidad institucional de garantizar un servicio, que por eso alegaba como ejemplo que debiera también cumplirse, que es el servicio nocturno. En función de esto, hablamos de este incumplimiento, hablamos de esta falta quizá de capacidad de poder también evitar llegar a este impacto de medidas negativas para la ciudadanía en la cual el municipio debe tener una responsabilidad en materia de la plenitud del servicio de transporte.